Bueno compañeros, afortunadamente no estamos asistiendo a ningún incendio, pero sí a una instrucción perteneciente a un símbolo real, porque es que los profesionales de la brigada de refuerzo contra incendios forestales tienen que también seguir entrenándose, seguir preparándose en invierno para apagar en esta época del año los incendios que desgraciadamente se producen en verano. Vemos cómo están desembarcando de este B412, que es el helicóptero que, en este caso el medio aéreo, que utilizan para estas labores de extinción. Y estamos también con Marco, que es el coordinador de esta base del BRISA aquí en Pinoa Franqueado, en la comarca de Las Urdes. Muy buenas tardes Marco. Hola, muy buenas tardes. Vemos cómo la coordinación es esencial. Pues sí, hay que practicar prácticamente todos los días para estar preparados en caso de incendio. Aunque sea campaña baja de incendios, nosotros somos un medio estatal perteneciente al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, en el que tenemos unas brigadas que realizan trabajos de prevención de incendios y otra, la que tenemos ahora mismo, de guardia. Y durante la guardia lo que hacemos son diferentes entrenamientos. Como ahora, por ejemplo, estamos formando y como sería una formación real en caso de un incendio. Sí, sí, estamos practicando el embarque y el desembarque con el medio aéreo, en el que probamos las diferentes herramientas, las diferentes metodologías. Y aquí pueden ver... Estas son las herramientas que lleváis generalmente. Sí, estas son herramientas que utilizamos para la línea a dos pies y para remate del incendio. No solamente es echar agua o darle con el batefuego. También hay que apartar el combustible quemado de lo verde para que no se reproduzca. Y esto, por ejemplo, es un gorgi, que es una de las herramientas que se usa. Muy bien. Muchas gracias, Marco. Decimos que no estamos en una temporada de riesgo alto y incendio, pero aún así siempre se producen eventualidades. Por desgracia, siempre tienen que acudir. Es decir, nunca están libres de trabajo. Por eso tienen, como dice Marco, que estar formándose constantemente. David, que es el coordinador, perdón, técnico brief. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Vemos que también aquí el trabajo no cesa, ¿eh? No cesa. Vemos aquí también cómo sacan este... El Bambi, ¿eh? El típico Bambi, lo que carga el agua para pagar el incendio. Lo que vemos generalmente cuando vuelan los helicópteros, los medios aéreos. Hay que sacarlo entre tres personas. Entre tres personas. Esta es una de las características que nos brinda esta aeronave. Ahora mismo lo que van a ver es el desembarque del Ibalde, el que nos apoya en el frente de llama. Nos va descargando el agua y es muy efectivo y nos ayuda mucho en nuestra labor. Como veis, son las tres personas. Llevamos también una motosierra, que es la que nos ayuda en la vegetación leñosa para abrirnos camino y poder trabajar. Y ahora lo que van a hacer es sacar el combustible, todo de la cesta. En este momento quedaría así. Estas tres personas irían al punto de encuentro que marcamos de seguridad al inicio, antes de pasarnos de la aeronave. Y ahora mismo, en el momento en el que estamos todos en posición de seguridad, llegaríamos a lo que hay al piloto y el piloto ya despegaría y él directamente ya se iría a un punto de agua a recoger... ¡Manu! ...para que espar agua para apoyarnos. Dime, Juan Pedro. Oye, eso tiene pinta de pesar, ¿eh? ¿Y mucho? Sí, sí, tiene pinta de pesar bastante eso, ¿verdad? Digo yo, 65 kilos. 65 kilos. Por eso, en los presentadores, también tenéis que estar fuertes. Por eso también te dais entrenamiento físico, ¿verdad? En el gimnasio, típicamente. Todos los días tenemos preparación física. Ahí se ve a los tíos. Todo fuerte, todo cacho ahí están preparados, ¿eh? Porque además no solo acudís a apagar incendios, ¿no? Siempre, como dependéis del Ministerio en este caso, tenéis que acudir a cualquier emergencia que surja. A cualquier comunidad requiera de nuestro apoyo. Y en estos momentos te voy a presentar a una especial, que es todo un icono en la Bricepino. Lleva desde el año 92 siendo... Soy el que me está feliz en la Bricepino franqueado. Desde el año 92, lo que no has visto tú, ¿no, Juan? Pues hemos ido por toda España, donde ahí el Ministerio nos requiere y, vamos, Sevilla, Castellón, Galicia y todo. Vamos, donde el Ministerio nos requiere, allí estamos nosotros. Creo que más recientemente habéis estado en Madrid retirando nieve de las calles. Sí, habéis estado quitando nieves en guarderías e institutos y esas cosas ahora mismo con Filomena. Hemos estado también actuando allí con la nieve. Te vas a jubilar dentro de muy poquito. Espero, espero. Llevas prácticamente toda tu vida trabajando aquí y te vas a jubilar aquí. Toda mi vida aquí me he pasado en la Bricepino. Y ya me espero que me jubile aquí, porque es mi trabajo y me encanta. Su pasión, casi. Y es un gran apoyo para todos. Al final, la experiencia que lleva Juan encima es muy importante, la verdad. Me imagino que es un trabajo muy satisfactorio, ¿verdad? Tenéis muchas desgracias también, pero muy satisfactorio. Bueno, nosotros, pues, nuestra satisfacción de nuestro trabajo es cuando llegamos en un incendio y le hemos apagado y hemos salvado, por ejemplo, vidas y ganado. Y entonces, para nosotros es una satisfacción, eso, grandísima. Volver a base con el trabajo bien hecho, para nosotros eso es, vamos, una grandeza. Muchas gracias, Juan. David, Marco, por ahí, muchas gracias a todos por estar aquí. Ya lo dicen ellos, la satisfacción de cumplir con el trabajo en este caso, llegar, apagar un incendio y volver aquí sanos y salvos y salvando vidas. Y es que gracias a ellos, aquí, como decimos, se apagan los incendios de verano, ahora, en invierno. Gracias, Manu.